Vamos allá, vamos allá Estamos en el American Center for Mobility Una pista privada que utilizan muchos fabricantes de autos Y vamos a probar el wow de que auto Del Silverado EV Atento a este video, te vamos a contar Cómo acelera este vehículo 0-60 4.5 Vehículo, no, está pick up Voy a presentar a Josh Del equipo de ingeniería Que me va a dar las instrucciones Para hacer este ejercicio del wow con seguridad Josh, your turn Alright, so welcome number one Number two, let's go into the drive modes Drive modes here, there is a car with a steering wheel A nice design, and I go to editing, right? Correct, yep This is inside of my mode, we want to ensure that steering is in sport Okay, it's the only way to choose sport, right? In my mode, you don't have sport outside of my mode We can talk about that one later Okay, okay Suspension, we also want to ensure that We want the suspension pre-sport Okay, you can, I mean, you cannot see, but the air suspension is in a hard position Okay Yes, sir The last thing we want to do, or two more things Hit back on the menu Okay And we want to go into wow Oh, sorry Into wow here Hold on, hold on Here we go, my mode I did a mess Okay, this is wow, it's kind of wow You'll get theatrics Again, again, again Teatrics And then you get the indicator here on the dash Okay And then the last thing we do is go to the right height selector over here Okay Once, the pop-up Te voy a explicar en español muy rápido Vas a my mode, editing Seleccionas, en ese caso, todo sport Tanto steering como suspensión Y vamos allá I don't have one pedal I need to select one pedal You can do it either way, doesn't matter Okay, doesn't matter No necesito seleccionar el one pedal para este ejercicio Y lo que vamos a hacer es ir en una recta a toda velocidad Frenar y luego hacer la vuelta en U Para probar el radio de giro Que son 42 pies y 2 pulgaditas Vamos allá y me tiene que mirar la cara Porque esto va a ser fantástico Vamos a frenar después de la señal amarilla Se vino todo para acá Y ahora vamos a hacer el giro Les recuerdo 42 pies 2 pulgadas Gira este vehículo ¿Por qué? Me dirán ¿Cómo tampoco? Pues mira, muy fácil Tiene las ruedas traseras direccionales Eso permite que el camionazo de casi 6 metros gire mucho más rápido 6 metros y 9 mil libras Es un heavy duty en toda regla Pero acelera de 0 a 60 en 4.5 segundos Espectacular, ¿no creen? Bueno, este es el nuevo Silverado EV Y estas son algunas de las cosas que solo los autos eléctricos son capaces de hacer No se dejen engañar No compren la idea de que los autos eléctricos son aburridos Los autos eléctricos son divertidísimos de manejar Son rápidos Aceleran como el demonio Y además tienen una capacidad de carga espectacular Bueno, al menos de cargar equipaje Porque en este caso Este Silverado EV puede remolcar hasta 10.000 libras Y su posibilidad de payload La carga incluida los pasajeros Es de 1.547 para ser exactos En este auto La primera edición que está ultra equipada Tiene todo lo que va a poder tener en un Silverado EV Menos los colores Solo dos colores Blanco y negro Esa es la que menos nos gusta Bueno, gracias por haber disfrutado con este vídeo Tanto como nosotros Hemos disfrutado haciéndolo Bueno, un poquito menos seguro Pero no les quiero dar tanta envidia Esto es el Wow Mode de la Silverado EV Si has llegado hasta aquí Es que te gustó nuestro vídeo Nuestra vueltica A la nueva Silverado EV Y quieres saber más Sobre cómo se comporta en carretera Este es el vídeo Sobre las impresiones de manejo Acabamos de salir del American Center for Mobility Y te voy a contar Cómo se maneja esta nueva Silverado EV Que pesa 9.000 libras Acompáñame Primera impresión Volvemos a tener un volante Súper grueso Bueno, y por qué digo volvemos Porque ayer estábamos manejando El Equinox Y hoy estamos manejando la Silverado EV En un programa especial En Michigan Estamos en Ypsilantis Ypsilantis Que es muy cerquita de Urban Hills Y vamos a ir hasta Urban Hills Vamos a manejar aproximadamente 60-70 millas Esta Silverado EV Y es la primera vez Que nos subimos a la Silverado Habrán visto por ahí Algunos vídeos De la WT World Track Que fue la primera Que presentaron En septiembre El año pasado Y que ya está Rodando en muchas flotas En los Estados Unidos Pero hoy Nos toca hablar De la RST First Edition La que va a estar disponible Para todos ustedes Y bueno Lo primero Tenemos una buena Visibilidad Tenemos un Hood Una parte delantera Un cofre Un capó Ya lo he dicho En varios idiomas Más corto De lo normal En una Pickup Y a mí Bueno Ya saben que me gusta Sentarme bajito Para sentir un poco más El auto Y lo primero Que nos condiciona un poco Es que tenemos unos rines De 24 pulgadas Con unas llantas Con unos neumáticos De perfil bajo Que están A nuestro entender Comprometiendo un poco El comportamiento De este auto Aunque se ve Muy bonito Por fuera Pero a la hora De manejarlo Bueno Al menos tenemos En la cabeza Que tenemos Unos rines Unas ruedas Gigantes Por supuesto Lo que más llama la atención En un auto Eléctrico La primera es la aceleración Ahí van a sentir Un poquito la aceleración Acabamos de salir De la prueba Del Wow Mode Que es el En el que este vehículo Entregan 785 libras-pie Es decir Este auto Básicamente Te lo entrega todo De manera inmediata Esta Pickup Recordemos que es una Pickup Con capacidad de carga De 1500 libras Y con capacidad De remolque De 10.000 libras Ahí es nada Si está en Europa Algún día Necesitarás Licencia de camión Para manejarlo En los Estados Unidos Es un poco distinto Aunque por su peso Y por su capacidad Esto es considerado Un heavy duty Por regulación En los Estados Unidos Donde estamos Y de donde comunicamos Aquí En que auto compro TV Bueno Vamos con una batería De 200 Entre 200 1215 kilowatts hora Algo parecido A lo que vimos En el Hummer Y vi Vamos a tener Una autonomía De 440 millas O sea Mucho más De lo que va a aguantar Usted manejando Y obviamente Siempre que maneje En unas condiciones Ideales Para un auto Eléctrico Es decir Regenerando Conservando un poquito De energía Tenemos una palanca Para regenerar En el volante Acá a la izquierda Que se puede usar Parecido a un Freno eléctrico Diría yo Pero bueno Lo que le permite Desde luego Es más allá Del one pedal Que por supuesto Lo tiene Es ni siquiera Es zero pedal Porque puede estar Manejando Frenando el auto Simplemente Con este Palanquita Que tiene A la izquierda Que aumenta O disminuye La regeneración La verdad es que No nos deja De sorprender La aceleración En una pick up De este tamaño De este peso Frena muy bien Una de las virtudes De los autos eléctricos Al final El motor eléctrico Retiene muchísimo Y eso hace Aparte De consumir menos Hace que el auto Frene más Hoy Hemos aprendido También en la pista Que este auto Tiene Pues todas las medidas De seguridad Habidas Y por haber El eje trasero Tiene 7.5 grados De giro Lo que permite Que este monstruo De 6 metros Gire en 42 pies 42 pies Y un poquito 2 pulgadas Para ser exactos Algo bastante impresionante Para un vehículo De este tamaño Obvio Es un auto eléctrico Y quieren saber Cuánto tiempo Le va a llevar cargarlo Si encuentra un cargador DC De 350 kW Va a poder cargar 100 millas En aproximadamente 10 minutos Si se toma un cafecito O se come algo dulce Pues ahí va a tener Básicamente El auto cargado Tenemos Un caminar Muy suave Lo cual Es divino Porque pues En un auto De 800 caballos Casi De 754 Para ser exactos Siempre va a haber Esas Empujones Y golpes A su cuello Que en este caso Siendo un auto eléctrico Puede ser muy suave O puede ser Pues Super rápido Para usar el cruise control Que por cierto En este vehículo Se puede utilizar También Con el trailer Enganchado Algo Que no existía En el mercado Tienes Que Primero presionar El adaptative Cruise control Y luego ya El botoncito De Super cruise Que solo Está disponible Solo En 750 mil millas Dicen los amigos De General Motors A partir del año Que viene De momento Un poquito menos Y no son todas Las carreteras Pero bueno Tiene entre otras cosas La virtud De que se cambia De carril Solo Lo puedes cambiar Tú Simplemente Poniendo el intermitente Para la izquierda O para la derecha Pero también Él va a tomar La decisión De cambiarse Cuando hay mucho tráfico Hay una opción De irse por un carril Un poquito Más rápido Vamos a probarlo Ahora En la salida De la intercepción De la intercepción Estamos en la I-94 Ya llegando A Albor Hills Y vamos a probar Si el vehículo Se mete O se sale En este caso De la autopista Solo Vamos a estar muy atentos Para que lo vean Pero bueno Básicamente Muy cómodo Tenemos En el caso Del cruise control Cuando necesita Avisarte De que debes tomar el mando Te da un azotito En el asiento Igual que Cuando estás Aparcando Es el aviso Que General Motors La verdad es que a nosotros Nos gusta mucho A veces Te saca un poco de onda Que el asiento vibre Pero bueno En este caso Es perfecto Acá tenemos el cruise control Vamos a ver El super cruise A ver si funciona Estamos en la salida Para Anarbor Y vamos A la siguiente Sí Ok Ya me estaba saliendo mal Menos mal que Rafa Me ha avisado Y vamos A la siguiente salida Para agarrar En la dirección Correcta Ahora no está engranado Ahora sí está engranado Vamos a ver Porque dice Porque dice Que está rojo Super cruise Desenganching Bueno Creo que sabe Que tengo que tomar El control Porque me ha visto Dudar ahí atrás Y bueno Lo que les decía Gracias al eje trasero Con dirección Este auto Es muchísimo más ágil De lo que pensarías Tenemos un head-up display Divino Que bueno Lo hace también Muy fácil Tener toda la información Cuando vas manejando Y bueno Digo Para terminar con este vídeo Con esta cápsula Que en la que hemos hablado De la experiencia De manejo De la experiencia dinámica Con el nuevo Silverado EV La única mala noticia Que tenemos acá Es que son casi 100.000 dólares 94.000 y pico Lo que hay que preparar Para llevarte Esta primera edición A casa Las siguientes Un poquito más económicas Van a estar disponibles Más adelante Y bueno En realidad Hoy No hay una opción De 440 millas En el mercado Con lo cual Bueno Pues lo tienen que Lo tienen que considerar Eso Sobre todo Si están pensando En un full size Pick up De En este caso Incluso si están considerando Uno de gasolina Échenle un vistazo A esto Porque para conseguir Esta potencia Para conseguir Esta aceleración No sé Que necesitan Algo Como el TRX O algo así O un Raptor Por lo tanto Hay mucho Que decir Sobre este Silverado EV Que viene A animar El mercado De las Pick ups Full size Como siempre Gracias por seguirnos Si tiene más preguntas Aprovecha en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video